La Palabra de Dios es viva y eficaz, alimenta nuestro espíritu y nos alumbra el camino para vivir en fraternidad y esperanza. La Voz de la Misericordia te invita a meditar el Santo Evangelio del Día. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos, hoy martes 23 de abril, contemplemos juntos el Evangelio según San Juan en el capítulo 10, versículos 22 al 30. Por aquellos días, se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación del templo. Era invierno. Jesús se paseaba por el templo, bajo el pórtico de Salomón. Entonces, lo rodearon los judíos y le preguntaron, ¿Hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Mesías, dínolos claramente. Jesús les respondió, Ya se los he dicho, y no me creen. Las obras que hago en nombre de mi Padre, dan testimonio de mí. Pero ustedes no creen, porque no son de mis ovejas. Mis ovejas, escuchan mi voz. Yo las conozco, y ellas me siguen. Yo les doy la vida eterna, y no perecerán jamás. Nadie las arrebatará de mi mano. Me las ha dado mi Padre, y Él es superior a todos. Y nadie puede arrebatarla de la mano del Padre. El Padre y yo somos uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis amados hermanos, sean bienvenidos. A este su encuentro, diario de la meditación del Evangelio del Día, por tu emisora católica, La Voz de la Misericordia. Y les acompaña su amigo y hermano, seminarista, Aulo González. Queridos hermanos, Jesús da testimonio de que es enviado del Padre. Su vida, sus obras, sus signos, los milagros, prodigios, son muestra clara de que ha llegado el reino de los cielos. Ha llegado la luz que disipa las tinieblas. Él es el pastor, nosotros somos las ovejas. Cristo nos llama a seguirle, y a estar consciente de que cuando le conozco, cuando me doy la tarea de meditar, profundizar, interiorizar la palabra, voy afinando mi oído, voy escuchando al Padre que me habla al corazón y me dice, este es mi Hijo muy amado, escúchenlo. Es Cristo la puerta que nos lleva hacia la vida eterna. Es Cristo el que nos conduce al Padre. Y de allí nadie nos podrá arrebatar. Sigamos a Cristo y vayamos con alegría tras las huellas del Salvador. Continúa en compañía del amor de Dios. Tu palabra es lámpara en mis pasos y luz en mi sendero. La Voz de la Misericordia 94.9 FM presentó El Santo Evangelio del Día El Santo Evangelio del Día El Santo Evangelio del Día El Santo Evangelio del Día